¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? ¡Qué alegría volver al canal con esta sección! Vamos a retomar la sección de Misterios sin Resolver que en cuestión de 40-45 segundos tendréis la intro pero antes vamos a hacer un pequeño speech rapidísimo y es que hace unos días toqué una noticia del jabalí aquel que atacó a la mujer saliendo de la playa y la cadena SER se hizo eco del vídeo, dijo que estaba muy gracioso y lo han comentado. Pues desde aquí daré las gracias a la cadena SER y sobre todo a vosotros por apoyar este tipo de contenido ya que es un tipo de contenido muy loco, de noticias muy crazies de Misterios sin Resolver, como dice la sección y que gracias de corazón porque me interesa oxigenar el canal y sobre todo lo que más me interesa del mundo es tenga visitas, no tenga visitas, tenga comentarios o no tenga comentarios sobre todo sacaros una sonrisa. Esto es Misterios sin Resolver. Bueno chicos, ya estamos, eh. Una pedazo de intros, chavales. Bueno, ya lo dice el título, eh. Misterios sin Resolver es cosas, noticias, misterios que no encuentro solución. Que mi cabeza dice, aquí pasa algo, Pedrito. Esto no, no, que no. Que le doy vuelta al coco que me tumba y en el sofá. Digo, pero esto puede ser real. Esto como... Bueno, vamos aquí a ver esta noticia, ¿vale? Pero antes te pido que te suscribas, dale un buen like, comparte este vídeo y deja un buen comentario. Y es que la noticia que voy a traer hoy va a ser sexual, ¿vale? Porque va a haber posturas sexuales, o sea, si eres un poco que no pasas del misionero, vete, te aviso ya, vete, porque vas a sorprender y vas a ver que hay un montón de posturas, o sea, hasta yo estoy sorprendido, ¿no? O sea, yo una vez estuve con una chica y me dice, te voy a hacer el helicóptero. Y yo le dije, no, tengo miedo de volar, no me subo ni a un Ryanair de estos baratos. Y la tía, pues bueno, me dijo, mira que al final me tengo que ir, que me ha llamado mi padre y nunca más me volvió a llamar. Pero bueno, vamos aquí a hablar de, como digo, de posturas sexuales y de muerte. El desenlace es que alguien muere, pero como no lo conozco yo, ni tú tampoco, ni tú, ni tú que estás viendo la tele, estate pendiente del móvil y ve el vídeo y dale un like, ni tú tampoco, no os da igual. Al final muere, pues bueno, ha muerto, no es una noticia, al final vamos a reírnos y ya, pues el que llore, el que tenga que llorar, ¿no? Bueno, esta es la noticia, chicos. Asfixia a su pareja al hacer el 69, ¿vale? Esta portada que tenéis aquí al lado mío es una mujer, con un camisón muy bonito, ese camisón, la verdad que le favorece muchísimo, ¿vale? Con un ligero sobrepeso, cuidado, que aquí el Menda me sobran kilos por todos lados, cuidado, eh, mira. O sea que no, y aquí porque estoy todo el día, grabo los vídeos así, hola, ¿cómo estáis familia? Para que no se me haga la papada, pero si yo me relajo, que estoy en mi día a día, estoy azul. Lo tengo aquí que no se me venía el cuello. O sea que la mujer, pues tiene un ligero sobrepeso, yo también, pero esta mujer, pues tiene un pelín más que yo, ¿no? Bueno, pues esta señora se ve que estuvo jugueteando con su pareja, ¿vale? Se ve que viene una muchacha muy... bueno, tenía ganas de jaleillo, cariño, te paso la mano por el lomillo, hostia, cómo está la cosita, ¿eh? Que saltan las chispitas, aquí hay fuego, todavía hay pasiones, después de 15 años, Paco, aún me la pones que no veas, y quiso juguetear, ¿no? Entonces, pues esta mujer le dijo, ¿y si hacemos el 69? Lo que pasa que ese hombre, claro, para hacer el 69, la que está encima no puede pesar 269 kilos, porque el oxígeno que tú tienes se colapsa y puedes morir. Y es lo que le pasa a este señor, ¿no? Bueno, seguimos leyendo, ¿no? Horrible muerte tuvo un hombre luego de que, junto a su enorme pareja, realizaban la posición sexual denominada 69. El peso de la mujer cayó sobre su cara y lo asfixió, hasta darle muerte, sin que ésta, según su declaración, se diera cuenta. A ver, un poquito así, cochinito, un poquito hot. Aquí, los rombos, como en Televisión Española cuando éramos pequeños. Los rombos, por favor, para que luego nadie se escandalice. Yo me gustaría, si fuera el juez, señora, ¿usted no se dio cuenta que llegó un momento que ese señor ya no movía la lengua? O sea, en el momento que ese señor no está haciendo así y usted no nota gustirrin, algo pasa, ¿no? Porque en el 69 tú le das placer y ella te da placer. Ella te da placer y tú le das placer. Entonces, si tú estás liado con ese rollo, el otro te tiene que mover la lengüecilla como una lagartija. Entonces, si tú ves que han pasado un minuto, dos minutos, y el conejillo no recibe placer, pues algo está pasando, ¿no? Entonces yo, a los dos minutos me levanto como pueda, porque para levantar 300 kilos tela, digo, Paco, estás bien. Y si veo que Paco no respira, pues me doy la vuelta, le hago el boca a boca o me lo como directamente, porque seguramente te entranme cuando acabas de echar un polvo. Y esta mujer con un yogur no se acuesta. Pero no algo sospecha, ¿no? Pero bueno, aquí tengo otro titular, que lo voy a colgar aquí, con la noticia un poco más ampliada. Asfixia a su marido mientras se hacía en el 69. La mujer podría ser acusada de homicidio imprudencial, además de narcotráfico, pues en su arresto traía consigo 10 bolsas de cocodriles, ¿vale? O sea, aparte de, bueno, de no acostarse con un yogur, porque se ve que, bueno, antes de irse a dormir, pues se pone hasta el culo, también llevaba bolsas de cocodriles. Que yo creo que cocodriles, sin mirarlo por internet, es aquella droga que te ponía loquísimo, que era como una droga caníbal o no sé qué rollos. Pero a mí lo que me interesa es la parte de arriba, ¿no? Donde pone Policía Express. Abajo pone, él pataleaba, y ella pensaba que estaba gozando el momento. O sea, imaginaos a ese pobre hombre de metro cincuenta, cincuenta kilos, el amor de su vida pesa 300 kilos. ¿Qué pasa? Te puedes enamorar de una chica con sobrepeso o con un chico con sobrepeso. Da igual, el amor es ciego. Pero ese chiquitillo, allí, moviendo las patillas, de color lila, morado ya, está a punto de morir. O sea, tú imagínate, te quedan cinco segundos de vida y dices, joder, yo había soñado de joven qué placer sería morir comiéndome un coño, pero no de esta manera. Y pataleando él, pipipipipi, y la mujer, hostia, el Paco no veas cómo estaba y mueve las patas, pero sí que lo estoy haciendo bien. Qué locura, por favor. O sea, qué noticias me traen, por favor. Ay, Dios mío de mi alma. Porque yo también he pensado muchas veces que tiene que ser muy bonito eso de que te vas tú ahí y dices que yo como te quiero morir. Y siempre está lo típico, me gustaría morirme, me voy a dormir y no me despierto y así no sufro. Pero luego tu fantasia te dice, y sí, comiéndome un coño o haciendo sexo. Pero yo no quiero morir así y el Paco movía las patillas y se quedó de color lila. Ay, Dios mío de mi alma. Y la mujer pensando que bien lo estoy haciendo hoy. Ay, que le estoy haciendo la afelación de su vida. Ay, mira mi Paco cómo mueve las paticas que parece que está en un parque acuático. En fin, chicos. Pues esta noticia que os traigo. Paco murió, la verdad. Organizaron un funeral y luego fueron a un buffet libre. La mujer, pues mira, tenía depresión y dice, mira, yo las penas las ahogo. Hay gente que le ahoga la bebida y esta mujer dijo a la familia, mira, hay un buffet muy bueno aquí, un wok de estos chinos que pagamos 15 euros. La bebida va aparte, pero bueno, la bebida la llevo yo en el bolso y cada 10 minutos iré al baño a beber agua, Coca-Cola, que llevo yo ahí para no pagar la bebida. Y mira, vamos a darle un buffet libre para desahogarnos, ¿no? Que le echo de mena Paco y sus patillas sí, ¿no? En fin, chicos. La noticia es esta. Mujer asfixia sin querer a su marido haciendo el 69. Os dejo por aquí vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, por favor, comenta este vídeo, revinta comentarios este vídeo para que se posicione, compártelo por grupos de WhatsApp, por redes sociales, donde quieras y sobre todo, gracias de corazón por apoyar este tipo de contenido porque a mí me hace mucha ilusión, de verdad, y os agradezco de corazón que me apoyéis, haga lo que haga. Sois los mejores. Gracias, familia.